Hola que tal mis queridos amigos, yo soy el profesor Lunar y les doy la bienvenida a un video más del curso de polinomios y hoy vamos a explicar como se realiza la división de polinomios acá en la pizarra tenemos nuestro primer ejemplo este por ser el primer ejercicio va a ser el que voy a explicar más pausadamente lo voy a hacer paso por paso para que ustedes lo puedan entender bien acá tenemos 3x al cuadrado más 2x menos 8 dividido entre x más 2 lo primero que quiero que recuerden son los elementos de la división que están conformados por un dividendo, se llama dividendo, este polinomio que está acá y un divisor que es por el cual estamos dividiendo entonces lo primero que vamos a hacer es ordenar esto de la siguiente manera primero vamos a colocar el dividendo, 3x al cuadrado más 2x menos 8 y dentro de una casilla de división vamos a colocar x más 2 que es el divisor dividendo, divisor lo primero que vamos a hacer entonces para comenzar a dividir es que vamos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor recordemos cuando dividimos términos tenemos que dividir primero los coeficientes que son los números y para las letras vamos a utilizar la ley de los exponentes para potencia de igual base, que en el caso de la división se copia la misma base y se restan los exponentes, entonces vamos a ir primero vamos a dividir entonces este término entre este primer término primero los signos, más entre más me da más positivo, no es necesario que lo coloque entonces 3 entre 1 me da 3, vamos a colocarlo acá y x al cuadrado entre x, división de potencia de igual base copia la misma base x, resto los exponentes 2 menos 1 me da 1 y por supuesto cuando el exponente es 1 no es necesario que lo coloque entonces la división del primer término de acá entre el primer término de acá me dio 3x ok, este es el paso número 1 bien, ahora segundo paso ¿qué voy a hacer? voy a multiplicar este término que tengo acá ¿ok? por cada uno de los términos del divisor ¿si? voy a multiplicar este término por cada uno de los términos del divisor y los resultados los voy a ir colocando de este lado pero con el signo contrario voy paso a paso para que lo entiendan vamos a comenzar multiplicando este término por el primer término del divisor multiplicamos primero los signos, más por más me da más ¿ok? lo voy a colocar entonces de este lado el signo contrario menos ¿ok? como aquí me dio más, yo voy a colocar acá el signo contrario menos ¿ok? 3 por 1 me da 3, coloco el 3 acá y x por x me da x al cuadrado ¿ok? ya que para la multiplicación se copia la misma base y se suman los exponentes ¿ok? no nos confundamos lo primero que hicimos cuando dividimos acá este término entre este término utilizamos la regla para la división ¿verdad? que copiamos la misma base y restamos los exponentes en este caso como estamos multiplicando entonces copiamos la misma base y sumamos los exponentes porque eso nos dice la regla de potencia igual a base para la multiplicación ¿ok? seguimos vamos ahora a multiplicar este término por el segundo término de acá más por más me da más ¿ok? pero yo lo voy a colocar de este lado con el signo contrario que es menos ¿ok? si la multiplicación de aquí me dio positivo entonces yo voy a colocar acá negativo y 3 por 2 me da 6 ¿ok? x por, acá no tengo x entonces simplemente coloco la x que tengo allí ¿ok? me da menos 6x ¿ok? bien, ese fue el segundo paso entonces fíjense para tener una idea de si vamos bien acá me tiene que dar aquí yo tengo que tener el mismo término que está arriba pero con el signo contrario ¿ok? si tenemos eso así es porque vamos bien ¿ok? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a reducir estos términos ¿qué significa? reducir estos términos bueno, vamos a sumar o vamos a restar según sea el caso si los signos son iguales sumamos ¿ok? colocamos el signo común si los signos son diferentes rectamos y colocamos el signo del mayor en este caso vamos a, acá tenemos que son diferentes se restan pero vemos que los términos son los mismos ¿ok? entonces la resta de de 3x menos de 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado me da 0 entonces sencillamente yo los anulo ¿ok? porque esto menos esto me da 0 ¿ok? y acá tengo entonces que tengo diferentes signos ¿ok? debo rectar y colocar el signo del mayor ¿cuál es el mayor? el mayor en este caso es 6 entonces el signo que me va a predominar es negativo y 6 menos 2 me da 4 y esto me va a dar 4x ¿ok? fíjense que aquí anulamos el primer término esto siempre va a suceder si estamos haciendo las cosas bien y el primer término lo vamos a anular esa es la intención de pasar estos resultados hacia este lado con el signo contrario ¿ok? y nos va a quedar entonces acá menos 4x ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a bajar el término que nos queda aquí arriba menos 8 lo vamos a bajar acá ¿ok? ese sí lo vamos a bajar igualito con su mismo signo ¿ok? esta parte aquí sí la vamos a bajar con su mismo signo ahora ¿qué debemos hacer ahora? bueno vamos a repetir el mismo proceso pero con menos 4x menos 8 lo vamos a dividir entre x más 2 ¿cómo hacemos primero? primero dividimos el primer término de acá entre el primer término de acá ¿ok? lo dividimos primero vamos a dividir los signos menos entre más me da menos entonces el resultado aquí tiene que ser negativo 4 entre 1 me da 4 y x entre x me da x a la 0 ¿ok? entonces al al dar x a la 0 pues estas x simplemente desaparecen aquí no se le va a colocar nada ¿ok? no sé si me expliqué bien con esto la regla para la división dice que la división de potencia es igual base copiamos la misma base rectamos los exponentes como ambos tienen exponente 1 al yo hacer esta división me va a quedar que esto es x 1 menos 1 me da 0 entonces esto es x a la 0 ¿ok? entonces por lo tanto acá y todo número elevado a la 0 es igual a 1 ¿ok? entonces por lo tanto acá me va a quedar como que si fuera 4 por 1 que es el mismo 4 entonces sencillamente cuando dividimos una letra que está elevado al mismo exponente simplemente no la colocamos ahí entonces primero va a quedar así 4 ¿ok? ahora ¿qué hago? vuelvo a repetir el proceso que hice aquí voy a multiplicar este menos 4 que tengo aquí por cada uno de los términos del divisor y lo voy a pasar para este lado con el signo contrario ¿ok? en este caso tengo vamos a pensar con los signos menos por más me da menos entonces debo pasarlo con signos más y 4 por x me da 4x ¿muy bien? ahora multiplico este menos 4 por el segundo término menos por más me da menos entonces le voy a pasarlo hacia el otro lado con más con el signo contrario recuerden que cada vez que lo paso para acá lo voy a pasar con el signo contrario y 2 por 4 me da 8 ¿ok? listo ¿ahora qué hago? ahora lo que debo hacer es reducir estos términos ¿ok? acá tengo menos 4x más 4x esto da 0 ¿ok? recuerden que le dije que siempre si hacemos las cosas bien siempre va a suceder esto y acá también tengo que menos 8 más 8 también da 0 ¿ok? entonces esto podemos decir como decíamos nosotros cuando dividimos pago ¿ok? hemos terminado entonces la división porque ya no tenemos más números que bajar acá aquí me dio todo 0 entonces la división de 3x al cuadrado más 2x menos 8 entre x más 2 da como resultado 3x menos 4 mis queridos amigos espero que hayan entendido este proceso de división de polinomios pues si fue así pueden agradecerlos dando like al video y compartiendo con sus amigos que seguramente también necesitan este video para aprender a realizar la división de polinomios recuerda suscribirte a nuestro canal pues tenemos muchísimos más videos para ti y de verdad muchísimas gracias por haber llegado al final de nuestro video del día de hoy nos vemos pronto en el próximo video